bien jose saludos mi hermano hasta cusco gente en ferrara el cusco tomar limonada con este de todos los días es malo no es malo en realidad si te apetece tomando sólo con limonada sino cualquier otro refresco no hay problema siempre cuando lleves ese balance de la cantidad de alimentos que vayas a consumir no va a haber problema ahora para eso como les digo requiere pues una prevaluación pero la idea es que ustedes puedan consumir de todo que haya un equilibrio pero saber qué cantidades voy a consumir de cada alimento es diferente requiere una previa de evolución por otro lado respecto a las frutas es mejor es mucho mejor consumirlo sólido o sea con toda la cáscara algunos que se pueden comer con toda la cáscara sobre todo la manzana la uva no porque el índice glicémico es más bajo entonces pueden consumirlo con toda cáscara sería mucho mejor así y así se aprovecha todos esos nutrientes que nos aporta la fruta estoy o no estoy equivocado angie está bien bueno año me corrige dice que estoy en lo correcto si alguna aberración sale de mi boca respecto de nutrición pues angie me va a decir que está salando muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien